buenos días hola buenos días queridos corazones espero que hayáis tenido un buen fin de semana como ya sabéis hoy es lunes y hoy seguimos con el desafío de los 31 días de limpieza y hoy esta semana lo que vamos a hacer es empezar con la cocina os podéis descargar el planner en la cajita de descripción os voy a dejar el link para que os lo descargue totalmente gratis y nada qué vamos a hacer esta semana pues hoy lunes vamos a empezar algo muy 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 fácil pero indispensable vamos a limpiar a fondo el lavavajillas vamos a limpiar los filtros que ya veréis qué sorpresa os vais a llevar cuando quitéis los los filtros vamos a limpiar bien el cubo de la basura porque muchas veces nos olvidamos un poquito del cubo de la basura y es muy importante limpiar el cubo de la basura bastante seguido y vamos a limpiar el fregadero aparte de limpiar el fregadero vamos a desodorizar lo yo sé que en a lo mejor en otros países no tenéis lo que es el triturador de alimentos aquí en eeuu tenemos el triturador de alimentos entonces bueno pues todo eso también os voy a dar unos tips para como tenéis que desodorizarlo para que se afilen bien las cuchillas y bueno pues nada cafetito en mano ganas de trabajar esto van a ser nada media hora y nada corazones vamos a la faena y yo can do ee no 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 ¡Gracias! Bueno y ahora lo que vamos a hacer es que a mitad de ciclo de el lavavajillas lo vamos a abrir con cuidadito hasta que se pare y como veis esto está lleno de agua vale entonces vamos a coger medio litro de vinagre y lo vamos a echar y lo vamos a poner de nuevo hasta que termine el ciclo y bueno pues nada una vez hemos puesto el lavavajillas en marcha en un programa largo hemos limpiado bien a fondo los cubos de la basura yo lo que hago es que con aceites esenciales de limón a mí me encanta el de limón para la cocina lo que hago es que cojo estos algodoncitos de desmaquillarse bueno pues les pones unas gotitas de aceite esencial y los pones en el fondo del cubo de la basura y en el del reciclado y luego ya encima pones la bolsa de la basura entonces corazones cada vez que abráis el cubo de la basura ese olorcito a limón va a subir y la verdad es que bueno eso a mí desde luego me encanta otra cosa que os quería comentar que podéis hacer para no tener olor para que conforme vayamos echando la comida aquí vayan desapareciendo los olores es coger un poquito de bicarbonato una cucharadita y espolvorearlo en la bolsa entonces ya cada vez que nosotros vayamos echando comida aquí los olores se van a ir neutralizando y bueno pues nada ya tenemos limpio el cubo de la basura el lavavajillas está en proceso ahora nos vamos a ir con el fregadero que como ya os he dicho yo sé que en algunos países no tenéis triturador de alimentos pero para las que la tenéis pues este consejito os va a encantar yo ya te digo que es al vivir aquí en eeuu yo nunca había visto esto a mí me parece maravilloso porque hay muchas cosas que se trituran y entonces no hacemos tanta basura lo cual es súper súper importante para el medio ambiente ya lo sabéis que yo me gusta mucho lo ecológico y bueno pues es una manera de colaborar con el medio ambiente yo casi todo lo que es comida que sé que no lleve hueso casi todo lo trituro vamos a limpiar el fregadero bien a fondo todas las juntas porque a veces pues claro del agua la humedad muchas veces si no lo secas bien pues se hace moho por eso yo por ejemplo ya lo sabéis tengo un vídeo ahí en la rutina de que me gusta dejarme la cocina por las noches recogida aparte soy una maniática lo reconozco cada vez que utilizo el fregadero pues mira lo tengo que limpiar y lo tengo que secar porque bueno es una manía pero a la larga me interesa porque no se hace nada de moho así que bueno nada lo primero vamos con con el tip y veréis qué bien se nos queda el fregadero no voy yo le mico lo que tú de la nación está mí en la calle no debe estar el cháenzú de nuestro no es que el favor a la calle a gara y bueno pues como veis ya tenemos el fregadero todo limpio a veces aquí se suele hacer un poquito de costrita a lo mejor por la cal porque ahí hay lugares en los que hay el agua es muy dura y entonces hay muchísima cal entonces lo que podéis hacer es coger papel de cocina lo podéis empapar con un poquito de vinagre y lo podéis poner así alrededor de todo esto y dejarlo actuar luego es darle un poquito a lo mejor con él con el estropajo o con un cepillito y esas manchas de cal van a desaparecer y bueno pues lo que quería comentaros para desodorizar y afilar las cuchillas del triturador es yo lo que hago es que hago unos cubitos de hielo pero no es agua y lo que hago es que corto unas rodajitas de limón las pongo dentro y luego la relleno con vinagre entonces bueno pues lo tienes toda la noche se hacen los cubitos de hielo y lo que vamos a hacer es que lo ponemos aquí dentro ponemos dos ¡Gracias! 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 Two better times, two better times, two better times Two better times, two better times Two better times, two better times, two better times y bueno pues nada ya lo tenemos todo 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 limpio hemos dejado el lavavajillas brillante espectacular hemos el fregadero lo mismo y desodorizado y el cubo de la basura bueno no me digáis que el consejito de los algodoncitos con el con los aceites esenciales eso es fantástico fantástico porque cada vez que abres o bien la puerta que es en mi caso o si lo tenéis el cubo de pedal cada vez que se abra el pedal es que te sube así el olor y eso es fantástico ya no tienes esos malos olores en la cocina que muchas veces dices de dónde sale bueno pues de ahí porque todo eso muchas veces se nos olvidan son cositas que no le damos a lo mejor importancia pero pero la tienen mañana también va a ser un día cortito pero bueno depende del estado en el que tengáis mañana vamos a limpiar el microondas y vamos a limpiar el horno así que nada corazones solamente daros muchísimas muchísimas gracias por estar ahí un día más a los nuevos bueno pues nada si os ha gustado el contenido de este vídeo suscribiros al canal vamos a estar todo el mes haciendo este desafío también me podéis seguir por redes sociales instagram facebook tiktok lo tengo un poco así aparcado porque no me da la vida corazones no me da la vida voy bueno a tope porque además yo trabajo o sea que os voy a hacer un día de esto es una rutina de como yo limpio cuando vuelvo de trabajo pero bueno hasta que no acabe este mes de marzo ahora estamos con el desafío y no me pidáis nada más porque no me da la vida no me da la vida os voy a dejar en la cajita de descripciones algunas recetas de algunos productos que yo hago porque me encantaría hacer un vídeo demostrando haciendo una demostración de cómo yo hago los productos pero corazones no tengo tiempo os lo haré más adelante pero pero de todos modos yo en la cajita de descripciones os voy a dejar algunas recetas de los productos que yo utilizo como limpia cristales o el limpiador multiusos que a mí me encanta porque cuando por las noches terminas de hacer la cena pues nada le rocías un poco de ese producto le pasas la vileda y se te queda la cocina vamos impresionante espectacular así que bueno nada corazones no me enrollo más y nada deciros otra vez que muchísimas gracias y nos vemos mañana os espero aquí chao chao chao